Muy buenas a todos, les traigo un resubido, gente, acá les dejo un resubido, un resubido de que estábamos jugando Tetris con unos amigos y mi hermano, y les cuento, es un resubido largo, no quise sacarle nada ni editarlo nada, simplemente resubirlo porque fue de las risas, o sea, si tienen paciencia y quieren reírse un rato y escuchar cualquier cantidad de estupideces, los invito a que se queden y lo vean al resubido este, fue muy muy divertido, nos la pasamos de risas realmente, así que espero que les guste y acá los dejo con el video, chau chau. ¿Qué lupano que son? Yo ahora me siento mal. Encima se escucha doble eco la música como loco, escucho tac 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 en los teclados sonando. O, ¿y yo no? ¿Qué es eso? ¡Paren para!' ¿Qué es eso? Técnete wellbeing. Después de estos momentos de abrirse en un Innquilikjirco de bambina favorita, si eres bueno la imagen de fenomenal del nah, sigue una peli encarnizada de ellos cuatro mientras yo no me permita ver nada, ni no puedo entrar, porque hay paso besito entonces de las ganas ¿Ceater? No sé, no sé ¿Qué me llega? No Ya la cagué Acá perri Acá perri Ya la cagué La veía aguantando ahí como un campeón a dos golpes Sí, estoy en práctica Y si lo estoy haciendo ¿No te crees que no? Ya está en práctica No, no quiero morir Sí, es una plaza Sí, no, el juego te obliga Tiene que haber un ganador No puedes estar en eterno empate Mándale, mándale, mándale Dale, dale, dale Ya, 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 ya Yo, no, no me da No, ay, ya, ya, ya No, el juego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Porras! Ahora ya los emotes no andan. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién quedas? 3, 2, 3, 2, 1... Voy en cabeza. Y... Sí. Y tu hermana. ¿Vamos? Hay Dios. ¡Mañana puedes caminar desde el lado, pues! Jajajaj. ¡Ah! ¡Ay, ahí está! esta pelea entre cabeza y Ani y ganó cabeza ya me mandaron un tetrick la chucutera la chucutera que es jajaja jajaja que es eso ay que no me mando yo esto no me mando ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Mate a alguien! ¡Woohoo! Eso sonó... Lo acabo de decir y sonó mal... Sonó mal, ¿no? ¡Eh! ¡Mate sola! ¡Eh! ¡Vamos! Se quedó muy rápido... Pero aquí es todo... ¡Estás re contra la yo, Rodrigo! ¡Noooo! 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 Si jugamos hace rato a los mapos difíciles De eso, de eso tiene que ser, de eso, de los complejos De eso tiene que ser, de eso, de los complejos Por eso nadie te quiere Que buen hermano, por dios El mejor, no? Si? Hay que dar la autoestima de su hermano Hola, ¿qué? Ya, pares Bueno, se llevó un virus No Creo que acá el que va al baño Sabe que está condenado A perder Si, si Pues hace 4 horas Que no, que no voy al baño No 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 ¡No! No... Me confío en ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo la estoy manqueando, loco? ¿Estás nadando con tus muñones, H? Sí. ¡Ay no! A donde voy no necesito muñones. A donde voy no necesito manos. ¡No, no, no! ¡Ay que bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buen combo, loco! ¿Han empezado a caer como moscas? Sí, no, que degenerados, que son los monos. Ahí me mandé un buen combo, Wombo. ¿Por qué no llegué a alguien, yo? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Que lo juro de 8 a la vez. Que cochinote Que cochinote Que cochinote ¡Ay Dios! Ahora tengo ganas de ir yo, no puedo avanzarlo. Nah, ya comiencen sin mí, ya sé que le van a hacer un cochin para dentro. ¡Echale mucho más, ¿por qué no? ¡Ay, y dos y entre, dale! ¡Uy! No hay nada de chotejo Dork, K-O, Arceus Uuuh, te lo está encima, te lo... No es nada personal, eh? No, no, nada No, no me lo voy a tomar personal No, no me lo voy a tomar personal No hay problema, no? No hay problema, no? No hay problema No hay problema ¡HURRIUP! ¡HURRIUP! Odio cuando dices... ¡A bueno, es tan simétrica! ¡HURRIUP! Es que no tenía que ganarla, tenía que ganar esta rola porque hice muchos combos, o sea, no podía no ganarla Llegar al tiempo fue, esa fue la victoria Uy, no sé qué No, perdí el combo, perdí el combo Iba también, iba haciendo combos como un campeón No, 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 no Aooo, que fue No sé, no sé a dónde meterme, te fue Con H o cabeza me lo tengo Ah, pelotudo Yo por todo tengo Me estoy patin No, me voy No, me voy No, me voy Mira, la voy a perder Tonto, la voy a perder No, se gané Este mapa, este mapa fue Dicreto 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 con mucha punta Dicreto 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 Perdió un tetri Dicreto ¡No! Yo ya no sé qué hacer acá. No, 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 no. De hecho, usé la palabra, déjate de golpearnos, por favor, como cinco veces una vez. Y no pararon. De hecho, te soían más fuerte, o sea, no. Ah, ya perdoné. La mamá de viajar, Nacho, va mejor que la mayoría. Oye, te acuerdo que viene su mapa, ¿sabes? Ya, acá está dando su último juego, canada, ¿sabes? Ahí está. Está luchando por respirar. Ahí está, nada, se ha ganado su poquito. Era muy feo, me pido, me pido acá y ya está, es la que me pido. ¿Qué? ¿Qué? Mucho, mucho. Aguarda que viene que esté rápido, porque tiene esa alma y se gana. Y hay un estilo de la gente que está muy rápido. Y Nacho, tiene un palito ahí, pega un teco. ¡Uh, qué grigio! ¿Para qué amor? ¡Ah, qué grigio! ¡Uh, qué grigio! ¡Uh, qué grigio! ¡Uh, qué grigio! ¡Qué grigio! ¡Vamos a ver! ¿Qué le doy? ¡Uh, qué gesto! ¡Ay! ¡Ves ya de amor que está gustando, ¿eh? ¿Quién logró hacer algo en esto? Dame el tiempo Ahí va un tetri ¡Hijo de...! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Es una torta? Yo veía un cohete. ¿Es una torta? Yo veía un cohete. ¿Tiene forma? Sí, tiene forma. ¡Wow! ¡Wow! Es un test de roja que esto se lo recontra forma. Yo creo que estás mal. ¡Ah! ¡No sigue el combo! No te preocupes, vamos a hacer uno último. Bueno. Acá nadie quiere terminar quinto. Creo que la pelea de la realidad es primero para ver quién queda de quién no queda quinto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! Ya está, ya me maté, ya. ¿Hipotecaste tu casa por tercera vez? ¡Ah, cómo! ¡Para go! ¡Para go! ¡Para go ese Tetri! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Perdona! ¡No era para go! ¡Para 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 go! Es un chiquito de pavos Ya, ya, ya te voy a mostrar el resumido, Río, tenías que verlo, esa fue la jugada, güey Hay como un cosito acá, borado, ¿no? Al contrario que está haciendo algo Sí, 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 sí Me pasó a mi también Ah, primero no quedé quinto Dijo Dijo que está el cuarto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te pasó? Había... Ah, acá está, acá perdí Ya está, ya, ya, ya está Uh oh, vuelta Uh oh oh Uh oh ¿Qué está pasando aquí? Uh oh, no ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? No, no, no No, no No, no, no Estaba moviendo Estaba moviendo los bloques muy lento para ganar tiempo No, no, no No, no, no Acá perdí Perdí por boludo Sí, acá perdí por boludo El chico No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Frojito! 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 ¡Suscríbete! ¡Frojito! 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 Debe ser algún alumno preguntando, profe, ¿cómo hago esta tarea? Mira, no es cierto, a mí me mandaron tarea. A mí me están mandando tarea desde el último día que estuve en martes de tarea. Y le dije, por favor, no me envíen nada. No sé si no. Tenemos que hacerle para hacerte la contra, ¿eh? ¡No! No. 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 Para, ¿qué fue la...? Aaaaay. No, ¿qué crees que eso? No, ¿qué crees que todo lo da? No sé cómo, para hacer, pero para qué. a lo mejor no que que no no que 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es pleno stream! ¡Ahhh! ¡Qué muero! ¡Ahhh! 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 ¡Ya perdí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No matéseme! ¡Oh Dios! ¡Lo habías perdido ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Andale! 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 ¡Pmm! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya comenzamos con los mapas de niños ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Hace edad también! ¡Ur! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Hey que estos mapas son aburridos! No son tan frenéticos, necesito más caos. y 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 escuché como disfruto escuchar el que yo y lo puse en el parlante para que todo nos de todo lo escuchemos y y pegarle con la cabeza al teclado no ayuda les digo porque ya lo intenté y y y y y ganó cabeza no no ahí estás y 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 te puede haber ganado un helado de cualquier sabor especialmente fresa solo tenemos fresa y 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 no tengo donde meterlo y 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 la siguiente es fernanda y 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 sus frías manos ruses y 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 mmmm chocolate y 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 a ver a ver como siempre la pelea está entre fernanda cabeza y y rodrigo remándola para respirar pidiendo un pulmotora y 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 empiezo a picarme la cara de tanta arena y 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 la mejor estrategia es no tener estrategia la mejor estrategia es no tener estrategia si y rapiña lo que quede nooo bueno a menos no quede quinto y 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 toda publicidad es mala digo es toda publicidad es buena que tiene que ver lo que acabo de decir no sé pero y 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 bueno ya vamos cortando esto ya ya dale seguimos otra noche otra noche bueno nos vemos chicas chau 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 uy cómo puedo cerrar esto ahí bueno gente vamos a dejarlo por hoy aquí una noche totalmente loca espero que hayan pasado bien nosotras la pasamos de risa esto esto va a ser resubido seguro así que espero que hayan pasado bien nosotros la pasamos bien y nos estaremos viendo en la próxima chau chau